Hola, Spicus. De un tiempo a esta parte he estado leyendo documentación sobre nuevos modelos dentro de la inteligencia artificial que proponen alternativas a las redes neuronales y más concretamente a los problemas que éstas presentan, concretamente el tema de la backpropagation o el tema de que se necesiten 300 millones de ejemplos. Para que una red neuronal aprenda. Entonces, me he querido unir a esta corriente y he pensado que podría ser interesante para el canal abrir una sección de inteligencia artificial experimental en la que vamos a ir desarrollando un modelo que cumpla con una serie de características. Así que os comento para empezar una serie de cositas, antes de que digáis, este ha salido la pinza y nada. Vamos a ver, para empezar. Existe ya en GitHub un documento donde expongo este modelo que vamos a seguir. Está bastante desarrollado lo que es el tema teórico, los puntos que tiene, los algoritmos, la estructura que habrá que seguir y demás. Aviso, el documento es árido de leer, es complicado, es difícil de entender. Por eso, lo que vamos a hacer es, mi intención es ir sacando vídeos explicando cada uno de estos puntos de este documento. El documento, insisto, no es el definitivo porque, bueno, iremos probando cosas y habrá que ir haciendo reajustes, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de inteligencia artificial experimental, es decir, no va a ser llegar y besar el santo, va a ser un proceso que va a durar, evidentemente. Y, bueno, por el camino lo que vamos a conseguir es, como mínimo, aprender cosas, ¿no? Por ir aclarando términos ya, diremos que, bueno, este modelo lo vamos a llamar modelo de microredes, porque de alguna manera hay que llamarlo. Y si os atrae la idea de este experimento sobre un modelo alternativo a las redes neuronales que intente paliar los problemas de las redes neuronales y que esté inspirado en otras técnicas de inteligencia artificial, también en las redes neuronales, evidentemente, pero también en otras técnicas de inteligencia artificial y de machine learning, así como en conceptos de neurociencia y demás, os aconsejo que en este momento os suscribáis al canal para que no os perdáis todo este proceso y que además compartáis este vídeo en las redes sociales. Y dicho esto, vamos a empezar con las características del modelo de microredes. Y para ello voy a recurrir a la chuleta que tengo por aquí preparada, porque no son pocas las características que tienen. Bueno, empezamos. Objetivos o características que queremos que tenga nuestra microred. Bueno, en una microred todo tiene que tener sentido. Es decir, se debe saber con exactitud qué partes de la estructura han intervenido en la generación de una determinada salida y ha de ser capaz también de verbalizar el camino seguido por la información dentro de la estructura para conseguir dicha salida. Es decir, tanto su funcionamiento como el flujo de información que dentro de ella fluye es traceable, debugueable y expresable en términos fácilmente comprensibles. Por tanto, podemos saber por qué la estructura ha generado cierta salida. ¿Vale? Es un punto que debe de cumplir. Segundo punto que debe de cumplir. El sistema deberá de aprender con el mínimo número de ejemplos. Idealmente, si hay que clasificar n patrones, debería de necesitar sólo n ejemplos. Es decir, uno por cada patrón. A ver, esto es algo flexible, ¿no? Es decir, si tiene n patrones, pues uno por cada patrón. Bueno, pues yo sé, tres ejemplos por cada patrón, diez, una cosa normalita, nada de millones de ejemplos. Esa es la idea, ¿no? Igual que el punto anterior, ¿no? Esto de que en una red de una se entrenen y que no sepamos realmente lo que se está entrenando. Bueno, cómo está funcionando por dentro y por qué ha tomado una decisión u otra y demás. Esto, la verdad, es que es un peligro y no me parece bien que así sea. Entonces, ese es el motivo por el cual he puesto el punto anterior, ¿no? Dentro de los requisitos de este sistema. Otro punto. Se debe de huir de la backpropagation tal y como la conocemos en las redes neuronales. Como máximo se permite una señal de eco, ya que esta existe en las redes, bueno, en las neuronas biológicas. O sea, la backpropagation está muy bien, pero es potencialmente muy costosa, es lenta y no hay evidencia biológica de que ella como tal exista en nuestro cerebro. Hay, sí se sabe que existen señales de eco entre neuronas y que la información en esa señal de eco va hacia atrás. Pero nada más. Realmente no se sabe nada más. Entonces, nuestro modelo deberá de ser principalmente feed forward, es decir, deberá de funcionar hacia adelante. Y si acaso, si acaso, permitiremos que haya una señal de eco. Una señal de eco que sea del tipo, ¿hay un error o no hay un error? O sea, tipo todo, nada. Algo así. Pero nada de, te propago el error. Al menos en principio no. De todas maneras, todo esto ya iremos viendo. Debe inspirarse en aspectos del funcionamiento de las redes neurales biológicas. Por ejemplo, el neocórtex. En propiedades como la plasticidad sináptica a corto y largo plazo. El etiquetado sináptico. El aprendizaje hegeviano. Bueno, aparte de evidentemente el funcionamiento de las neuronas. En fin, todo este tipo de conceptos. Más, dos sistemas que implementen este modelo deberán de poder fusionar sus conocimientos. Es decir, si yo tengo un modelo que ha sido entrenado para aprender lo que son los perros, imaginemos. Y otro modelo que ha sido entrenado también para aprender perros, pero han sido entrenados en momentos diferentes, con ejemplos diferentes y demás. El sistema que hagamos debe ser capaz de coger esta estructura y esta otra estructura y fusionarlas. Para que los conocimientos de una y los conocimientos de una y los conocimientos de otra se puedan mezclar. Y de forma que se puedan mezclar sin que haya resultados catastróficos. ¿Vale? Bueno, sigamos. El modelo tiene que poder ser ejecutado por partes y en su conjunto de forma paralela, mediante hilos. O sea, todo él sería un hilo y sus partes tienen que ser también hilos. Con el fin de poder acelerar al máximo posible su ejecución. No debe de realizar cálculos pesados para que no requiera el uso de GPUs. A mí esto de que uno tenga una red neuronal y si uno no tiene una GPU, uno prácticamente se jubile esperando a que aquello termine, pues a mí, persona que te diga, pues no me parece bien. O sea, a mí me desespera. Siguiente punto. No pueden existir las fases de aprendizaje y de recuerdo, ¿vale? Por llamar de alguna manera. Como procesos separados. El sistema deberá de aprender y recordar constantemente a menos que se indique que no se quiere aprender nada más. Entonces, un proceso continuo. Igual que nosotros. Nada esto de coger, como sucede en la red neuronal, 800 millones de ejemplos. Se lo metemos ahí y nos tiramos una semana esperando, como quien dice, y luego al final, pues bueno, a ver qué he aprendido. No, eso no. Eso no. Tiene que ser algo fluido, pues como nosotros, ¿no? Una cosa... Pim, pam, pum, ¿no? Sigamos. Más cositas. Si hay hiperparámetros, deben de tener un significado claro. Esto de que tengamos que si un parámetro para velocidad de aprendizaje. Y empiezas ahí a tantear 0,001. No sé qué. Ahora otro parámetro para el dropout. Otro parámetro para no sé qué. Otro parámetro que si... Por ejemplo, el número de capas o este tipo de historias. Olvidaos. No. Y esto liga precisamente con el siguiente punto. No puede haber parámetros inicializados aleatoriamente. O sea, esto de que tú tengas una red neuronal. Y que ese comportamiento de esa red neuronal varíe dependiendo del valor inicial de los pesos, porque han sido aleatoriamente inicializados en cada intento, hace que el sistema no pueda ser repetible. O sea, el experimento no puede ser repetible, a menos que, evidentemente, previamente almacenes en un fichero los valores con los que se han inicializado los pesos. Pero si no lo haces, el experimento no es repetible. Esto a mí no me gusta. Y quiero que en este modelo también se evite. Luego, inicialmente no hay parámetros inicialmente inicializados de forma aleatoria. Más, no hay que predefinir inicialmente el número de capas y de unidades de procesamiento por capa. El sistema debe de elegirlos automáticamente y de forma dinámica mientras va aprendiendo. O sea, uno de los problemas que todos sabemos que tienen las red neuronales, por ejemplo, cuando se enfrenta a uno con el caso de un preceptor multicapa, es que uno se plantea y dice, bueno, ¿y cuántas capas pongo? ¿Y cuántas neuronas por capa? Y empiezas a decir, bueno, pues pruebo con no sé cuántas, y luego quito, y luego pongo. Y dice, mira, la vida es demasiado corta y bonita como para perderla en ese tipo de cosas. Más. Como veis, yo por pedir no me quedo corto. Luego, el modelo, esto liga un poco con lo anterior, el modelo tiene que llevar a cabo su propio mantenimiento interno eliminando aquellas conexiones y estructuras que vayan quedándose obsoletas con el paso del tiempo mediante un proceso inspirado en la apoptosis neuronal. ¿Qué es eso de la apoptosis neuronal? La apoptosis neuronal es un proceso mediante el cual una neurona muere, pero no muere porque está dañada. O algo así, no, no, muere porque decide morir. Una serie de factores hacen que la neurona muera, deciden que, o provocan que la neurona muera. Entonces, digamos, es una muerte programada, realmente. Es una muerte programada, no porque hay un daño se muere, no. Es una muerte programada. Pues nosotros vamos, en nuestro modelo, a tener, bueno, un comportamiento de apoptosis. Que además va a estar ligado con el siguiente punto, que es el punto del olvido. De hecho, en la documentación veréis que lo llamo olvido dinámico. Pero bueno, el olvido. El olvido debe de ser una necesidad en el sistema y tiene que estar implementado como tal para optimizar el funcionamiento del sistema. Sabemos por el cerebro que el olvido es una parte fundamental en el proceso de aprendizaje del cerebro. Sin olvido, sin un proceso de olvido, el cerebro se colapsa y no puede aprender. Entonces, en nuestro sistema también implementaremos el olvido como algo fundamental. Sigo. Tiene que ser capaz nuestro modelo de interactuar con el usuario durante el proceso de aprendizaje y preguntar si debe aprender un patrón que se sale de lo normal y o detectar una posible falsa clasificación en los patrones de entrenamiento. Es decir, esto de que cojamos, como ocurre en una red normal, que le metes los 200 millones de ejemplos y aquello se traga todo. Da igual si el patrón está bien o está mal. Se lo traga todo. Pues no. Perdón usted, pero no. Aquí el sistema, como va aprendiendo con cada iteración, pues debería de ser capaz de decir oye, mira, me estás metiendo algo aquí como patrón que no se parece en nada a lo que llevo aprendiendo hasta el momento. O sea, esto es de verdad que esto es lo mismo. O sea, me explico. Imaginaos que le estamos enseñando a clasificar elefantes y de repente le metemos una imagen de un perro y dice, oye, ¿te aseguro de que esto es un elefante? O sea, tiene que ser capaz de decirte, oye, ¿estás seguro de que esto es un elefante? Si tú le dices que sí, bueno, vale. Si tú le dices que es un elefante, ¿vale? ¿Aceptamos pulpos como animal de compañía? Pues lo mismo esto, oye. Pero que por lo menos que lo avise. Y por último, el sistema de entrenado debería de poder implementarse en una FPGA como un circuito lógico. Sí. Es decir, una vez que tu sistema, tu microred, ha terminado de aprender y tú le dices, mira, no quiero que aprendas más, pero como el aprendizaje es una opción en nuestro modelo, bueno, pues si aquello ya funciona bien y tal, tiene una tasa de aprendizaje buena y tal, pues dices, bueno, pues ya está. ¿Qué hacemos? Podemos de coger, o debería de poder coger nuestro modelo y generar un ficherito que, bueno, podría estar escrito en formato, pues que digo yo, VHDL o Verilog. Y con ese fichero, pues, se podría volcar en una FPGA y generar un circuito lógico, un circuito electrónico que implementase esa microred y que, por tanto, como es un circuito lógico, pues tendría una velocidad, y no un programa, en la diferencia, pues tendría una velocidad trepidante de ejecución. Con una cuestión, además, muy interesante, y es que, además, consumiría muy poquito. Entonces tendríamos una inteligencia artificial que consume poco y muy potente. ¿Qué os parece? De buena, ¿no? Bueno, pues todos estos son... Yo, a lo mejor, si me escapa alguno más, no lo sé. A lo mejor, luego, pues hay que venir más o quitar... Bueno, pero estos son los puntos en los que me baso para... en los que me he basado para desarrollar el modelo de microredes. Bueno, si... Bueno, aquí ya digo lo mismo de siempre. Si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal, compartidlo en las redes sociales, dadle a like y demás. Insisto, espero que esta iniciativa os guste, que contribuyamos entre todos a sacarla adelante y que estoy seguro que va a ser interesante y que vamos a aprender durante este proceso muchas cosas interesantes. Una cosa os digo, no sé si lo he dicho ya, pero bueno, si no, lo repito. El código va a estar escrito... El código que vayamos viendo va a estar escrito en C Sharp. Entonces, porque es el lenguaje con el que me siento más cómodo. Si alguien quiere ir traduciendo el código conforme se vaya publicando. En Python, pues... Bueno, que lo hagan. O sea, encantado, ¿no? Pues nada, abriremos pues una carpetita dentro de GitHub para ir teniendo la versión equivalente de una microred pues en Python. Pero insisto, inicialmente va a ser en C Sharp. Y nada más, que espero que nos veamos en esta aventura y que salga todo bien. Nos vemos, por tanto, en el siguiente vídeo. Hasta prontito. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!